Acaba de terminar el eclipse solar total que ha sobrecogido a todo el planeta y ya tenemos las mejores imágenes para compartirlas contigo esta noche. Y además les vamos a explicar todo con realidad virtual. Pero aquí, en la Tierra, nos vamos a meter en la cocina para preparar tollos. Es una de las recetas tradicionales de Canarias que se han ido perdiendo con el paso de los años. Desde Fuerteventura nos dicen más tollos y menos hamburguesas. Pero estén atentos porque va a llover fuego en las islas. Es un experimento científico único y extraordinario que vamos a intentar conseguir para todos ustedes esta noche. Miren la imagen, es maravilloso. Y estamos en directo en Tenerife a punto de realizar una prueba de agilidad al volante. Un conductor experimentado tiene que cruzar por un estrecho agujero de un muro de cartón. Tenemos el vehículo, tenemos el muro, tenemos al chofer. ¿Lo conseguirá? Que no se mueva nadie, que volvemos enseguida. Están viendo Una hora menos. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate. Y si tú estás conmigo, levántate. ¿Tienes prisa por si esto se te echa a volar? Que viene el viento y después me la tira toda al suelo y me la embarra toda y después tengo que volverla a lavar. Y no, mi niña, no puede ser. Claro, que después se me van a bajar al vecino. El fruto de Noni. ¿Esto? Sí, sí. Como un jengibre, tiene forma, ¿no? Al menos. Lo llaman la fruta del diablo, la fruta del queso azul. Es un árbol que está considerado sagrado y en muchas culturas aburridas. Un olor brutal, ¿eh? ¿Conoces los tollo o te los han preparado alguna vez? Pues la verdad, sinceramente, es que no. Yo no, mi madre sí. ¿Y de quién aprendiste tú a hacer esta receta? De mis abuelas. Aquí está todo el secreto. Buenos días, chicos. Buenos días, cariño. Ya me llegó la alegría de abrirme. Si me preguntas cómo acabé aquí, fue algo, yo creo que místico divino, porque se alinearon muchos astros para que esto fuera real. Desde aquí, desde el charcón de Jóver, Tejina, para una hora menos. Estamos aquí en Santa Lucía de Tirajana. Taz, un pedazo de pinto increíble a los bestias. Mira, tengo que criticarme porque es tan grande que hace, no se puede estar ni en la calle. Para una hora menos, Victorio. Desde la aldea, la cabra y el cordero de Teo, mamando el cordero de la cabra. Hola, Victorio. Mira, aquí estamos con la cosechita de las papas. Mira qué cosa más bonita. Para una hora menos. Hola, y con un peludo a una hora menos. Lunes 8 de abril. Esta es la imagen astronómica del año. Se acaba de producir. Es el eclipse solar que ha mantenido en vilo a medio mundo. En España solo se ha podido ver una pequeña mordida al sol en Canarias y Galicia. Y en unos minutos lo vamos a ver. Y lo explicamos con realidad virtual. Y esto es una lluvia de fuego. Chispas y chispas incandescentes. Es el gran experimento científico que estamos a punto de realizar en Canarias. Prepárense porque este es un lunes que arde en Televisión Canaria. Y tenemos un muro de cartón con el hueco justo para que quepa un coche. Esta noche hacemos una conducción milimétrica y a pulso para no derribar ese muro. ¿Podremos atravesarlo sin que se rompa? Vayan preguntando en casa. El coche, ahí al fondo, ya está preparado para pisar el acelerador. Vamos a conducir, pero también vamos a surfear olas gigantes. Pero será un surf diferente, extraordinario, original. Esto es solo un pequeño adelanto de la locura que se nos ha ocurrido en el programa de hoy. Vayan pensando, ¿qué podremos hacer los de una hora menos? Pero también les vamos a dar el menú para comer mañana. ¿Se animan con los toyos? Es una receta de la abuela, de siempre. Un plato tradicional canario que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Pero desde Fuerteventura nos dan la receta original. Vuelven los avisos y alertas meteorológicas en Canarias. Desde las 8 de la tarde, el gobierno de Canarias ha activado la alerta por viento en todo el archipiélago. Y desde mañana, alerta por riesgo de incendio forestal. Además, estamos en pre-alerta por fuerte oleaje. De hecho, ya desde hoy se está notando el oleaje. Combo meteorológico que te contamos con detalle en unos minutos. Empieza, por tanto, una semana de inestabilidad y avisos amarillos y naranjas. Empezamos. Estás viendo una hora menos. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 46 minutos. Menudo día que hemos tenido. Para quienes amamos esto de los eventos astronómicos de mirar al cielo, hoy se ha producido ese eclipse solar total. Y los vecinos de La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro, acaban de ver como en la luna se comía un cachito del sol justo al anochecer. Después vemos la imagen y hablamos de ello. Y tenemos ya todas las ventanas abiertas a Canarias. Empezamos mirando a Santa Cruz de Tenerife. Y lo hacemos en la salud desde Cuevas Rojas. Ahí lo ven, una perspectiva casi completa de esta parte de la ciudad, donde hoy han alcanzado los 24 grados. También ha llovido en algunos puntos de Canarias, como por ejemplo en las medianías de San Cristóbal de la Laguna o en Terror, en la isla de Gran Canaria. Así arranca, por tanto, esta semana de tiempo loco que iremos contando en este programa. De hecho, ya a esta hora se notan esas ráfagas de viento que empiezan a soplar en la isla de Lanzarote. Vamos a asomarnos a Costa Teguise, la playa de las Cucharas, en toda Canarias, todo el mundo, viendo ya una hora menos. Pendientes del Tiempo, con muchas historias para ti. La AM, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado los avisos amarillo y naranja en toda Canarias por fuertes rachas de viento y fenómenos meteorológicos adversos. Te contamos la última hora a continuación, en una hora menos. Me considero un experto en árboles y frutas tropicales y este programa me ha dado un plus, me ha dado un máster. Con lo cual, Saba, venir aquí y que tú me puedas sorprender puede resultar complicadísimo para ti. Te voy a sorprender. Acérquense por aquí. ¿Reconocen este plato de la gastronomía canaria olvidada? Esos torios que huelen, que alimentan. Y como buen plato de la abuela, pues yo me llevo un tupper para casa. ¿Qué quieren saber cómo los hemos hecho? Pues quédense con nosotros en una hora menos. Tensión a bordo de un vuelo de Edimburgo a Tenerife. Este es el momento de la detención de un hombre que empezó a fumar y a molestar al resto del pasaje. El piloto tomó la decisión de aterrizar en el aeropuerto de Madeira. Incendio de un vehículo en la calle Vergara de las Palmas de Gran Canaria. Una gran columna de humo negro que sorprendió a los vecinos. El fuego, que acabó calcinando por completo el vehículo, también afectó a otro coche que se encontraba aparcado justo detrás. Y en Tenerife, accidente en este rango. Y mientras en Islandia continúa la erupción volcánica. Una erupción en la península de Reykjanes desde el pasado 16 de marzo a través de esa fisura de casi 3 kilómetros de largo y que en las últimas horas ha producido esta imagen de gran belleza. Toda esa lava fluyendo de uno de los cráteres que se han formado por la acumulación de materiales. Parece una cascada de lava. Impresiona también el oleaje que ha salpicado a diferentes zonas del Reino Unido. La borrasca Katlin, nombrada por el Servicio Meteorológico Irlandés y la undécima tormenta con nombre de la temporada 2023-2024, ha causado perturbaciones en Irlanda y Reino Unido. Destrozos en mobiliario urbano, coches arrastrados por el agua. Hacía tiempo que los británicos no veían un mar tan enfurecido. Este avión lo conocemos bien. Es un avión de Vinter. Miren cómo se mueve. Está aterrizando así con este viento en el aeropuerto de Madeira. Ya saben que Madeira y Canarias están conectadas vía aérea con esta compañía. Pero ya ven la pericia del piloto con el viento apurando al límite de la pista y consiguiendo aterrizar completamente perfecto. Aquí en Canarias también nos espera viento y mala mar. Ahora mismo estamos en alerta por viento en todo el archipiélago. Y a partir de mañana se activa también la alerta por riesgo de incendio forestal. En la costa se complican las condiciones, sobre todo por el norte, con fuerza 7, puntualmente 8, con rachas en el mar de hasta 74 kilómetros por hora, que eso por consiguiente podría levantar olas de más de 3 metros de altura y mar combinada en Lanzarote con olas de entre 4 y 5 metros de altura. Y el miércoles, además, subirán las temperaturas. Así que, por tanto, a esta hora, cuando son las 9 y 52 minutos, precaución ya con el viento que empieza a soplar, con el oleaje, son los dos fenómenos meteorológicos destacados en este comienzo de semana. Javi López, buenas noches. Buenas noches, Victorio. Y, como siempre, pedimos prudencia. Si no hay que salir a esta hora de casa, mejor quedarse en casa y no acercarse a zonas costeras que puedan ser peligrosas. La IMED ha activado el aviso amarillo y naranja en todas las Islas Canarias a partir de hace pocas horas, a partir de las 8 de la tarde. Pero ya nosotros, desde esta mañana al mediodía, podíamos comprobar cómo comenzaban algunos de esos fenómenos costeros de olas de más de 2 y 3 metros, de fuertes vientos que, durante la noche de hoy, la madrugada y mañana, pueden llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora en zonas de medianía y de las cumbres. Como decimos, aviso amarillo en toda Canarias, pero el tiempo está un poco loco. Es lo que hemos hablado con los vecinos de San Andrés, que se sorprenden al ver cómo el mar embravecido ataca contra sus casas, cómo esta racha de viento hace que no puedan salir a pasear un día normal por sus paseos. Por eso hemos querido hablar con ellos para comprobar cómo vivimos los canarios estos cambios de temperatura, incluyendo incluso que el miércoles vuelven a subir las temperaturas y habrá episodio de calor. Y es que, como nos dicen, el tiempo está, Victorio, un poco loco. Raro, raro. Los canarios se preparan ante el aviso amarillo y naranja de la Agencia Estatal de Meteorología por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento. Carmen, el tiempo está un poco loco. Ahora tenemos aviso por viento, pero dice usted que ya incluso anoche hacía viento. Ahora el verano va a ser invierno porque ahora está el tiempo malo, la marea subiendo y el tiempo se vuelve al revés. La verdad es que llevamos un tiempo, no salimos de un fenómeno meteorológico adverso para entrar en otro. Toda la calle, toda la calle, todas. Sí. Las olas, las olas. Pero que le llegan aquí a la puerta de su casa. Que sí, me llegan aquí a la puerta de mi casa y ahí todo, todo, todo. El paseo de San Andrés está totalmente vacío. Parece que estamos, perdón. Parece que estamos en un pueblo fantasma y es que no se puede pasear con este oleaje. Acaban de ver ustedes como las olas han caído literalmente al paseo. Hay piedras de la playa y se empiezan a notar ya aquí los fenómenos costeros. Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Observando la que se avecina, ¿no? Por ahí no se puede ir, no se puede ir. Y los coches tampoco se aconsejan. Es que te bañen, ¿sabes? Cuando más los perros te pueden bañar. Y ya el problema no es que le mojen, sino que alguien esté muy cerca en un lugar peligroso y que la ola se lo lleve. ¿Usted vive aquí en el paseo? Sí, yo vivo aquí un poquito más arriba, gracias a Dios. ¿Y qué suelo hacer cuando se avecinan oleajes como este, fuertes rachas de viento? Las plantas que tengo yo aquí, las ponemos en la parte de atrás. ¿Las puedes enseñar? Hombre, sí, claro, podemos ir. Está un poco recuadrado de la zona del mar y del maroto. Aquí el viento es casi imposible que entre. Tenemos pared por aquí, pared por aquí, pared por ahí. Así que viento aquí en ninguno. Yure, ¿pero por qué tienes tanta ropa? ¿Tantos son ustedes en casa? Sí, mi niña, aquí somos cuatro. ¿Tienes prisa por si esto se te echa a volar? Que viene el viento y después me la tira toda al suelo y me la embarra toda y después tengo que volver a lavar. Y no, mi niña, no puede ser. Claro, que después se me van a bajar vecinos. Oye, ¿y qué ocurre cuando hay fuertes vientos como este? Pues cierro todo, porque tengo a los niños y se me pone malito si hay mucho viento y después me entra toda la tierra y todo el agua para frente. Hola, hola, me meto por aquí antes de que la baje del todo. ¿Qué tal, mi niño? Veo que está bajando la sombrilla, pero todavía hace sol. Sí, pero dicen que viene un fuerte viento. Además, con el peligro de la carretera. Es verdad que estamos al lado de la carretera. Imagínate que pueda salir una sombrilla volando a la carretera. Volando, un coche que va, peligro. Y las quitas todas, ¿no? Las quitamos todas y las guardamos. Los clientes lo suelen entender, sí. Sí, tenemos dentro mesas y sillas. El que quiera sentarse afuera se puede sentar, pero claro, sin sombrilla. Los avisos por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros adversos se mantendrán hasta el próximo miércoles. Me considero un experto en árboles y frutas tropicales. Y este programa me ha dado un plus, me ha dado un máster. Con lo cual, Saba, venir aquí y que tú me puedas sorprender puede resultar complicadísimo para ti. Te voy a sorprender. Acérquense por aquí. Reconocen este plato de la gastronomía canaria olvidada. Esos tollos que huelen, que alimentan. Y como buen plato de la abuela, pues yo me llevo un tupper para casa. ¿Qué quieren saber cómo los hemos hecho? Pues quédense con nosotros en una hora menos. Es la imagen astronómica del año. Se acaba de producir el eclipse total de sol, visible especialmente desde el continente americano, con ese anillo en el que, como vemos, la luna se pone delante completamente del sol. La gente se ha echado a la calle para verlo con gafas especiales y para sentir en primera persona cómo se hace de noche por unos minutos en pleno día. Un eclipse total de sol ahí en América, que desde Canarias hemos podido ver como un eclipse parcial. El sol ahí lo están viendo, tiene una mordidita de la luna. Ese cachito que están viendo es lo que hemos podido ver nosotros desde el Observatorio del Teide. La imagen nos acaba de llegar desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, un vídeo de Daniel López, justo en el momento en el que el sol se ocultaba en el horizonte. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente ahí, en el cielo, para tener esto tan bonito desde Canarias? Los eclipses siempre han sobrecogido a la humanidad. El que acabamos de ver es un eclipse de sol. Esto sucede cuando la luna se alinea y se interpone entre el sol y la Tierra. Tapa el disco solar y provoca una oscuridad similar a la nocturna. Esto ocurre aproximadamente cada año y medio. Pero, nosotros, desde las islas occidentales, lo hemos visto parcial. Apenas un 2% de la fracción del sol justo al desaparecer sobre el océano al atardecer en el horizonte. Pero, en Canadá, México o aquí en Estados Unidos, más de 31 millones de residentes de 15 estados han presenciado esto. Un eclipse total. La luna cubre completamente el brillante disco del sol. Se ha hecho de noche durante 4 minutos y 27 segundos. Y como en las películas, los americanos incluso han declarado estado de emergencia, pidiendo a los vecinos que se abastezcan de agua y gasolina y que se preparen para interrupciones en el suministro eléctrico o aglomeraciones en los supermercados ante la máxima expectación que ha generado este fenómeno. Al margen de las excentricidades, para los científicos, esta es una oportunidad para calcular el brillo aparente del cielo o el estudio de la capa más externa de la atmósfera del sol, la llamada corona solar. Para ver un eclipse de sol total como este en Canarias, tendremos que esperar al año 2353. Así que, de momento, nos quedamos con lo virtual. Al margen de esta actualidad científica tan intensa ahí arriba en el cielo y en la meteorología, la ciencia también nos deja jugar con ella un poquito cada lunes. Y para eso tenemos a Javi López e Iráid Mendoza. ¡Buenas noches! Buenas noches, Victorio. A priori te estarás dando cuenta de que hoy no estamos en el Museo Hélder. Algo va a pasar. Algo va a pasar, ¿verdad, Iráid? Buenas noches, Javi. No te puedo saludar. Bueno, no te puedo saludar porque parecemos los cazafantasmas. Sí, algo parecido. Algo parecido. Pero ¿por qué no estamos hoy, Victorio? Hoy te lo voy a explicar. Hoy vamos a hacer literalmente una lluvia de fuego. Por eso, por medidas de seguridad, teníamos que hacerlo al aire libre y no en el Museo Hélder. Aquí estamos con todas las medidas de seguridad precisamente para poderlo hacer. Por eso nuestros trajes son inífugos. Tenemos guantes, tenemos máscara. Pero quiero que vean unas imágenes en las que nos hemos inspirado. Y ustedes dirán, ¿cómo van a ser esa lluvia de fuego? Vamos bajándonos. Mirad, la gente va viendo las imágenes de la mascarilla para estar bien protegida. ¡Qué pasada! Vean que en esas imágenes se ve como algo, tras darle un rodillo, pues llueve. Oye, sí, como lluvia de estrella, como si tuviese normal el agua, pues nosotros queremos hacer lo posible, porque nos encanta la ciencia y nos encanta que ustedes aprendan con nosotros. Pues bien, Iray, tú lo vas a explicar a continuación, pero lo que vamos a hacer tiene que ver con esto. ¿Ese material? ¿Qué es? Es lana de acero, es un metal, y vamos a ver cómo ese metal es capaz de arder y provoca esas chispas que veíamos antes. Ese metal está colocado ahí en un rodillo. Voy a pedirle con nuestro compañero de producción, Aquilino, que entre para prenderle fuego y tú luego le vas a dar viento a aire, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que vamos a hacer es darle un impulso de aire. Este aire lo que va a hacer es mover esa lana de acero. Pues cuando quieran, y lo vas a explicar. Vamos para allá. Y la inercia hará... ¡Qué bonito! ¡Ahí va! ¡Qué pasada! Parece que está moviendo. Ahí, ahí se mueve, ahí se mueve. Ya que cómo va a ser creado por el fondo. Mira, se ha caído al suelo, no pasa nada. Sí, ahora lo pagamos. En ese momento en el que ardía y le estábamos dando con el aire. Claro, lo que tenemos aquí es un volador. Exacto, esa velocidad que teníamos dentro de esta lana de acero es lo que crea esas chispas y esas chispas lo que están haciendo es crear esa lluvia. Por eso es tan importante los días que hay viento como hoy, pues recordarnos, tener cuidado con el fuego porque podemos ver... Estamos viendo la repetición, ¿no? Es verdad que se atascó un poquito ahí, pero porque entró con esa precisión, el viento, cómo se iba viendo... Y sobre todo porque podemos ver cómo se desplaza a gran velocidad y eso arde, entonces podría crear un incendio. Es el problema que tiene el viento en los incendios, por ejemplo. Oye, pues hemos podido aprender con esto cómo se pueden crear los incendios, ¿no? Exacto. Esto es una manera muy típica en la que los incendios viajan entre los árboles cuando tenemos esos incendios en Canarias y hablamos de las pavesas, el viento, etc. Esto podría ser una imagen perfecta para explicarlo. Pues fíjate que hoy es ciencia y hemos aprendido algo. Lo hemos visto, ¿verdad? Y, Victoria, en las imágenes, cómo salía esa lluvia de fuego, pero esto no es todo porque ustedes saben que siempre nos gusta el más y el más y el más. Luego lo voy a hacer yo. ¿Vas a intentarlo hoy, Javi? Sí, 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 lo voy a intentar. Tenemos otra... Me encantaría llamarle pistola de aire. Sí, tenemos aquí el soplador. Otro inmediato. El soplador. Pero luego lo voy a intentar, me lo vas a enseñar. Perfecto. Y quiero hacer mi primera lluvia de fuego, ¿vale? Perfecto. Hecho. Venga, pues luego volvemos, Victoria, con más lluvia de fuego. Eso. Y esto no se puede hacer en casa, por supuesto. Es uno de esos experimentos solo ahí con nuestras medidas de seguridad. Pero esperen, porque si esto les ha parecido impresionante, atentos a lo que hemos montado en Tenerife porque viene con fuerza también. Tenemos un profesional al volante y un reto para el que se necesita mucho pulso. Raúl García, buenas noches. Victoria, buenas noches para ti, para toda el canal. Yo de antemano debo decir que estoy malo, pero que esto no me lo quería perder. Así que si me notas un poquito por debajo de mi motivación, sí, por debajo de mi motivación, te digo que va unido a eso, a las bacterias y virus que pueden estar en mi cuerpo. De resto, como tú lo has contado, ¿vale? Que hay motivación muchísima, decías tú, un profesional, como es José Cruz del Japan Racing Club. Que me gusta decirlo así, ¿no? José, ¿cómo estás? Ya te hemos visto en algunos directos del programa, ¿verdad, Victoria? Tú lo recuerdas, ¿verdad? Claro. Un fenómeno. Sobre todo en el coche, lo recuerdas tú, ¿no? Bueno, fenómeno, como dice Victorio. ¿Cuánto? Y una la pregunta que voy a hacerle, que tiene la importancia en el directo. ¿Cuánto mide ese Nissan Silvia, que está aquí detrás, de ancho? Dos metros. Dos metros. ¿Y de alto? Uno treinta y cinco. Uno treinta y cinco, vale. Súbete en el coche, porque, Victorio, quédate con esas dos cifras. De ancho, dos metros. Es decir, de retrovisor, ¿verdad, José? De retrovisor, ¿verdad, José? De retrovisor, ¿verdad? De retrovisor, vale. Dos metros de ancho y uno treinta y cinco de alto. ¿Qué hago? Me voy a ir hasta el otro lado de esta maravillosa nave en la que hoy estamos realizando este directo. Y fíjate lo que sería una pseudo portería. Vamos a los chicos de producción, pedirles, por favor, que tomemos medidas de ancho. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? Vamos a irme por aquí debajo. Julio, buenas noches. ¿Cuánto mide esto de ancho? Pues de ancho mide dos treinta o dos diez. ¿Qué me dices? ¿De alto mide cuánto? ¿Uno? Uno cuarenta. Uno cuarenta. Victorio, estamos hablando que de ancho, ¿esto tiene dos diez? Recuerda que el coche tenía dos metros de alto, exacto, muy poquito margen. Y solamente cinco centímetros también por lo alto. Es decir, debe hacerlo muy bien, José, para que soren cinco centímetros de aquí, claro. Otro cinco de aquí y otro cinco por este lado. En las instalaciones de Paneles del Atlántico, donde nos encontramos esta noche para comenzar un directo del que, como siempre digo, todo el mundo va a hablar mañana. Tres, dos, uno, comenzamos. Le damos a José la salida. Yo me alejo. Y... ¡No! No me lo puedo creer. Es increíble. O sea, me notó nada. Es increíble. Ha pasado kilimétricamente. Yo vi como la Estela además hacía esto posible. Bueno, 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 bueno. Se movía el sistema y no sé si es posible la repetición. Vamos a ver la repetición. Lo que acabamos de ver de José. Y esto tengo que decírtelo yo. Vamos a ver la repetición cada vez. Que esto no está fijado ni nada. Que luego, al final del programa, lo tumbamos para que lo puedan ustedes comprobar. Ha sido impresionante. Vete contándome qué repetición. Y le voy a pedirle a José una cosa. José, vente conmigo. ¿No te lo crees? Qué pasada, ¿eh? Es que yo me quedo sin palabras porque... ¡Vale! La primera. Increíble. Increíble, ¿no? Recuerda, ¿cuánto tenía de ancho? Dos metros. Dos metros. Y dos días había por aquí. ¿Y de alto? Uno treinta y cinco. Y uno cuarenta había por aquí. No te creas tú tampoco había mucho. Cinco centímetros por cada lado ha sido milimétrico. Tú puedes pensar que ya acabaste, ¿no? Que te vas para casa ya, que vas con el... Sí, yo creo que ya cumplí. Pero no, voy a decirle una cosa. A ver. Me acaba de pasar, Víctorio. Había previsto solamente un directo, ¿no? Digo una cosa. Voy a pedirle a la dirección que me dé otro segmento de directo que ya vamos a televisión. Porque se me acaba de ocurrir una cosa que si se logra ya... Yo me voy para casa, me tomo el paracetamol que me corresponde a esta hora que ya me toca el programa de paracetamol. Me he hecho a dormir. Lo que viene es calidad. Así que... ¿Estás con ganas o no? Venga. Adelante. ¿Hay permiso de dirección, Víctorio? Sí, lo hay. Confírmame. Para ser posible. Sí. Vale, perfecto. Pues valdrá la pena. Ya verás. Antes te digo una cosa. Antes te digo una cosa. Vamos a irnos a vivir en la Cosma, que tiene un árbol que es casi tan espectacular como lo que tú acabas de hacer aquí de José. Todo es muy asiático hoy, así que mira esto y a la vuelta lo que se me ha pasado por la cabeza. Te va a encantar, ya verás. Mientras que viense con el repos, pero te va a encantar, ya verás. Venga. El noni. Me considero un experto en árboles y frutas tropicales. Y este programa me ha dado un plus. Me ha dado un máster. Con lo cual, Saba, venir aquí y que tú me puedas sorprender puede resultar complicadísimo para ti. Te voy a sorprender. Todavía hay cosas diferentes. Dime algo diferente. Dime algo diferente. Un noni. Un noni. El noni. El noni. Noni. Lo mismo, morindas y trifolia. Te lo estás inventando, ¿no? No, te prometo que hay. ¿Y a dónde viene eso, el noni? Este viene de las Islas Polinesias. ¿En serio? Sí, sí. Vamos a descubrirlo. Mira qué lugar. Además, el árbol, qué espectacular. Este es el fruto del noni. ¿Esto? Sí, sí. Como un jengibre, tiene forma, ¿no? Al menos. Lo llaman la fruta del diablo, la fruta del queso azul. ¿Y cuándo se coge? ¿Cuándo está más blanco? Cuando se coge blanco. ¿Así? Así. Y luego madura. Vale, y madura afuera. Es como los aguacates. Exactamente. Es un árbol que está considerado sagrado en muchas culturas abuelas. Ponte serio y cambie la sintonía, porque esto es sagrado. ¿Qué conseguimos con esto, Saba? Es que es por las propiedades que se le atribuyen. Porque tiene un montón de beneficio, pero la salud. Lo que también tengo que decirte es una cosa, que de sabor no es nada bueno, porque tiene un sabor a queso azul. Sí. Bueno, pero hay truquitos para usarlo. O sea, se puede mezclar con batido. Exactamente. Y además incluso hasta rallado como si fuera jengibre se puede usar. Sí, sí. Pero lo positivo de todo esto es que es una fruta con su árbol y sus raíces que se aprovecha todo. O sea, se pueden hacer infusiones de la hoja, de las raíces podemos sacar cosas, incluso el fruto, hasta rallado y mezclarlo como si fuera algo salado dentro de, por ejemplo, un ensalado o un queso. Exactamente. Y por si fuera poco, llega el momento mágico, ir al olor. A queso azul, o sea, es un olor brutal, ¿eh? Que sepas que uvas y queso saben a besos. Tú te lo acabas de inventar, ¿no? Te lo prometo que sí. Uvas y queso saben a besos. Sí, eso está más dicho que... ¿En serio? Sí, hombre. Uvas y queso saben a besos. Aunque venga de la Polinesia, se da en Canarias. Costero, ¿no? Es lo que más. Perfecto. Costero. Está en un montón de playas en el mundo. Al partir, un uva y queso y una flor. Un tequié, una caricia y un adiós. ¿Qué te ha parecido? Cambio la letra, ¿eh? ¡Puah! Cuídate, Saba. ¡Chau! ¡Hasta luego, eh! Eso no te lo esperaba, ¿eh, Saba? Productos que llegan a nuestras despensas y cocinas tras pasar por los supermercados o por los distribuidores de Canarias. Desde bien tempranito, trabajan para abastecer nuestras cocinas. No nos falta de nada. Un bullicio y ajetreo que suena así. ¡Hasta luego, eh! Cuando lo vayan a pegar, solo pégale la parte de aquí. ¡Hasta luego, eh! Esta noche está lloviendo fuego en Canarias. Es el increíble experimento científico que nos tiene a todos así como asombrados. Tenemos los elementos y las medidas de seguridad preparadas. Todo está saliendo bien, pero queremos superarnos en una próxima conexión. Estén atentos en casa porque la lluvia de fuego va a traspasar sus pantallas. Pero antes, vamos a surfear. Lo hemos anunciado desde el principio del programa. Vimos unas enormes olas en unas imágenes impresionantes, pero a mí nadie me ha dado más explicaciones. Yo no sé cómo vamos a hacer esto en medio de la noche. Nira Casanova, buenas noches. Buenas noches, Victoria, y voy a empezar directamente con una pregunta de las mías, que ya sabes que me gusta. ¿Tú crees que es posible surfear fuera del mar? Pero bueno, ¿vamos a surfear de secano? No, esto no es posible. Bueno, pues ya te digo que en una hora menos lo hemos conseguido. No es como las imágenes que vamos a ver a continuación. Ya las están viendo esas olas alrededor del mundo. Estamos viendo, por ejemplo, las olas de Nazaré en Portugal, donde se batía ese récord Guinness en el 2020 con una ola de 26 metros de altura, sino que lo vamos a hacer en Santa Úrsula. Lo que vamos a necesitar, presten atención, esta lona azul que les estoy enseñando ahora mismo y a nuestro surfista profesional que ya lo tenemos aquí de la Escuela Fernifán, Luis, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, ¿alguna vez había surfeado una ola de plástico gigante? Nunca. ¿Va a ser la primera vez? Sí, así es. Oye, lo vamos a hacer además con un monopatín. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué no usamos tabla en esta vez? Bueno, se relacionan ya que el surfskate ha sido diseñado precisamente para eso, para aquellos momentos cuando no hay olas. Pues este tipo de tablas urbanas, olas urbanas como se le llaman, ayuda muchísimo en el desarrollo y a seguir practicando las olas desde el marco. Pues ahora sí, Manu, lo que nos pone música de surf, nos subimos al monopatín y a mi señal, Victorio. Si te parece, comenzamos a ver esa ola gigante. Primera vez que se hace aquí en una hora menos. ¿Preparados? ¿Listo? ¡Ya! Ahí va. Ahí están viendo cómo Luis se mete en el tubo de la ola. ¡Qué impresionante, Victorio! ¡Qué bonito! ¡Muy bien, Luis! Es espectacular, oye, la sensación. Es espectacular. Vamos a ver si te parece la repetición de esas imágenes para ver cómo Luis se metía en ese tubo y esto lo podemos hacer en casa. ¡Como una película! Te tengo que decir, Victorio, que es súper complicado, que yo llevo un rato intentándolo. Ahí están viendo de nuevo esa repetición, cómo Luis entra en el tubo de esta ola. Y, hombre, esto lo podemos hacer en casa si tenemos una lona y un monopatín. Exactamente. Y sobre todo, si tenemos un buen espacio para poder poner una lona como esta, fantástico. Sería hacerlo todos los días. Pues, Victorio, si te parece, yo me voy a quedar practicando, porque te diré que llevo como media hora intentándolo y todavía no manejo yo mucho lo del monopatín, ¿eh? ¡Qué bonito que ha quedado! Gracias, chicos, ¿eh? Esto ha sido como un efecto de cine, de película, con un plástico, una ola. Ya me extrañaba a mí cómo íbamos a poder hacer eso de surfear en plena noche. ¿Y ya has probado alguna vez los tollos? Es una receta de la abuela. Esos platos tradicionales de Canarias que se han ido perdiendo, desgraciadamente, poco a poco. Desde Fuerteventura nos dan la receta. Y mientras, apunta ya el teléfono del programa. Porque si conoces alguna receta tradicional de las abuelas y abuelos que merece la pena sacar por aquí, por Televisión Canaria, escríbenos, búscanos a través de las redes sociales, que también estamos ahí, porque tenemos muchas ganas de probarlas. ¿Conoces los tollos o te los han preparado alguna vez? Pues la verdad, sinceramente, es que no. Nunca los he probado en mi casa, la verdad. Yo no, mi madre sí. No, la verdad que yo no sé hacerla. Mi madre y mi abuela sí que saben, pero yo no tengo ni idea. ¿En este local se sirven tollos? Pero de distinta manera a la tradicional. Lo cogemos, en vez de hacerlos en salsa, como se hace tradicionalmente, los cogemos, los marinamos, los enharinamos, los rebozamos y los freímos. La gente joven no tiene mucha idea de lo que es este plato tradicional. Algunos bares han tenido que reinventarse, pero yo conozco a alguien en Guía de Isora que te prepara una receta de tollos tradicional para chuparse los dedos. ¿No vienen conmigo a descubrirlo? Carmen. Muy buena. Soy Rita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo a ti te veo estupenda. Yo, bueno, yo lo intento. Estupendo el plato que vamos a preparar hoy. Un plato de la abuela de los de verdad, los tollo. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer este plato, Carmen? No lleva muchos ingredientes. Lo que lleva es trabajo, pero mira, lleva una cebollita, pimiento verde, azafrán. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós. Nos preparamos, ¿no, Carmen? Nos preparamos. Primero, los delantares. Pues claro que sí, que nosotras. ¿Y tú, con esos pelos? ¿Qué me dices? Te tienes que poner un gorro. Vamos a preparar toyos, pero ¿dónde están los toyos? Claro, claro. Eso es primordial. Pues los toyos ya los tengo de remojo. Desde ayer les quité unas agüitas. Ahora ya los guisamos. ¿Qué lleva? Pues lleva medio pimiento de cada rojo y verde. Una cucharita de pimiento molido. Tomillo. Lo principal es la cebolla y medio puerro de este. Y la cocina, lo principal, es amor. Pero es de Guía de Isora de toda la vida. De Alcalá, de Guía de Isora. Yo soy alcalanera. Me conoce todo el mundo. No es que soy cantadora y yo amo cantar. ¿Será que tengo alma de bolero? ¡Ay, mi madre no! ¡Que se lo sabe! ¡Socorro! El tomillo lo amarro. Hago una montañita y lo amarro. Lo pongo y lo saco luego. Y ya no se ve. Ya tiene todo el sabor. ¿Y de quién aprendiste tú a hacer esta receta? De mis abuelas. El que mira siempre aprende. Agua con un poquito de vinagre. No lleva vino. ¿No lleva? Y yo pensaba que sí. ¿Ves el olor ya? Sí, hombre, que sí lo huelo ya. Se lo ponemos con cariño. Mira, pues lo dejamos un poco reposar, ¿verdad? Sí, sí. Lo dejamos para que coja todo el sabor. A mí esta parte me encanta. Tenemos tus fotitos, explícamelas, a ver. Vamos a juronear. En esta es donde tenía mis padres la tienda, una ventita de las de antes. Esta es en la cocina antigua que tenía arriba en mi casa. Y esta aquí de joven. Yo nunca he sido muy guapa, pero no me cambio por nadie. Esto fue en un encuentro de solistas y tuve un éxito, la más que tuyo. El que me conoce sabe que yo nunca digo mentiras. Aquí está todo el secreto de todo el trabajo que hemos hecho. Porque en el último toque está el sabor de la sal que le hayas puesto. Está todo. Están buenos. Están buenísimos. Eso sí, para la próxima me traigo yo el gorrito de casa. Me encanta la simpatía siempre de nuestra gente que quiere salir aquí en su tele. Muchas gracias. Y ya saben, próximamente más recetas de la abuela. Ahora sí, ha llegado el momento de ver qué es lo que nos propone Raúl García con ese reto que ya hemos conseguido atravesar el muro sin tocar ni una sola de las cajas de cartón milimétricamente, además, Raúl. Estás fijando, Vitorio. Ya saliste del pantallón que una vez me dijiste. Mira lo que tengo yo aquí para verte. Tú tienes ahora en pantalla gigante la distancia que hay entre ese retrovisor y el cartón o la caja que separa. Vente con nosotros, Carlos, que estaba ahí nuestro compañero Carlos Teixeira junto también a Rubén. Fíjate por este lado, porque aquí cuando decimos que hay cinco, son cinco, pero cinco de los de verdad. O sea, fíjate la distancia que hay, caben dos dedos míos, ras con ras. Este coche que antes hizo, fíjate la altura además aquí también, en la parte trasera del coche sí que se coinciden esos cinco centímetros. Vamos a recordar que me decían, hay que volver a repetir, me están haciendo los compañeros de la realización, hay que volver a repetir eso para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver la repetición, Nando, para que la gente que ha llegado tarde al programa, que no tienen perdón de Dios, se den cuenta de lo que se han perdido y mañana, como siempre digo yo, cuando estén en los bares y entren y no sepan de lo que están hablando, tienen que estar atentos, porque esto como decían los profesores, esto cae en el examen. Vale. Milimétrico. Se me ha ocurrido una cosa y hemos dicho porque, José, lo de diftear o eso que es, lo de ir dejando la marquita de las gomas, eso mola mucho con este tipo de coches. Mola. Y les cuento una cosa, entre pinchazo y pinchazo el coche tenía que salir fuera, no esperan nada que hay por aquí, fuera de paneles del Atlántico, a los que le damos las gracias por habernos abierto las puertas a esta hora y estuviste calentando gomas, que esto es muy importante para lo que te vamos a marcar a continuación. Y es lo siguiente, Victoria, es hacer lo mismo, pero no en velocidad, que alguno puede decir, bueno, tiene el volante fijado de tal forma que va a llegar y lo va a conseguir. No, ahora lo que va a hacer es ir apoyándose en la parte trasera del coche mientras está derrapando y mientras hace ese movimiento, intentar pasar este mismo muro. Es complicado al máximo porque no es recto, sino que además tiene que ir equilibrando a distancia. Se va 10 centímetros allá, tiene que compensar hacia el otro lado. José, esto me cuesta decirlo a mí, entiendo que a ti te cuesta mucho hacerlo, ¿no? Pero queremos complicar la vida, hombre. La primera vez que lo hago. La primera vez que lo hace. Me encanta esa frase, Victoria. ¿Cuándo fue la última vez que tú le escuchaste a alguien decir, es la primera vez que lo hago? ¿Lo recuerdas, Victoria? ¿Te acuerdas de alguna situación? No, no, no. Me espero no acordar. ¿Esta es la primera vez? Pues, nos pasa lo mismo. Por eso tú y yo coincidimos en que nos viene bien que José nos lo haya dicho hoy en el programa. Vamos a ir para atrás. Hay que también contar una cosa, José. Te costó más meternos en marcha atrás aquí que pasarlo. Así que, vámonos hacia atrás. Recuerden que lo que vamos a intentar, evidentemente, esto no se puede hacer en casa, ni por casualidad, lo estamos haciendo con todas las medidas de seguridad, en un lugar acotado perfectamente como es paneles del Atlántico y con un vehículo preparado para esto. José, 3, 2, 1, se va a poner a mucha velocidad, en muy poco espacio. Eso va a significar que se empiece a chillar gomas y ha sido lo mismo. Fíjate para que se puedan dar cuenta de lo que estábamos diciendo. ¿Ves la estela que ha quedado de estas gomas, Victoria? Victoria ha sido exactamente lo que estábamos pidiéndole, que es que no lo hiciera con la velocidad correspondiente, sino que lo hiciese, sino que lo hiciese, eso, derrapando. José, vete con nosotros porque alguno estará diciendo en casa, claro, este muro y demás. ¿No tienes tus ganas de derribar este muro que no lo hiciste con el coche y lo puedes hacer a la persona? ¿Lo quieres hacer o no? Como si fuera el muro de Berlín esto. ¿Lo quieres intentar o qué? Venga, pues lo comprobamos que se puede hacer. Es esto, tirando las cajas, Victoria, para que vean que ni trampa ni cartón, esto estaba preparado para que pudiera caer si lo hacíamos mal con el coche y no fue necesario porque se pudo hacer. José, muchísimas gracias, de verdad. Un placer, Raúl. Victoria, como siempre, para ti y para toda Canarias, muy buenas noches, sean felices y hay otro reto pensado. Ya te lo voy a contar, lo voy a contar el próximo, Victoria. Buenas noches. ¿Sabes lo que estaría bien? Habrá uno próximo porque tenemos auténticos profesionales. Al volante, aquí en Canarias. Y cuidado porque igual salpica fuego en tu televisor. Es el elemento sorpresa del experimento científico que estamos haciendo en este lunes de ciencia de una hora menos. ¿Cómo se consigue esa lluvia de fuego? Volvemos con Javi y con Mirai, nuestros cazafantasmas hoy. Antes, Victoria, hemos dado ya una pista, hemos explicado un poco de cómo se produce esto. Pero atención, ¿por qué empiezo el directo aquí solo? He hecho una llamada y la respuesta ha sido sí. Ustedes me han pedido, en dirección, que haga yo lo mismo que ha hecho Iraich. No sé si podemos recordar las imágenes de Iraich, donde se veía como con el soplador se generaban esas chispas. Y ha dicho, hazlo tú. Mis compañeros se fían de mí, ¿verdad? Pero es que el que no se fía de mí soy yo. Y Victoria, a pesar de que tenemos todas las medidas de seguridad, he llamado a los bomberos de las palmas de Gran Canaria, que están aquí. Muchísimas gracias por venir, chicos. Entre un directo y otro, yo les he llamado yo. Sí, sí. Por si acaso. Cuatro de tintores, está todo acotado, cerrado. Toda la medida de seguridad correcta, ¿verdad, chicos? Perfecto. Pero como yo no me pido de mí mismo, he dicho, estoy con ellos acompañaditos. Vamos, Iraich, a hacerlo de nuevo. Ahora tú tienes tu soplador, yo tengo el mío, pero quiero que lo hagas tú primero. Sí, vamos a empezar todo el mío. Oye, se prende rápido y ya al principio parece como una sierra, ¿no? Sí, exacto, porque gira. Ahora nos hemos consumido ya toda esta lana. ¡Qué rápido! Y como decíamos, lo que sucede es que al tener tanto oxígeno alrededor de este material, que es acero, pues puede saltar chispa. Espera, dime dónde está el tinglado aquí, el interruptor. ¿Por debajo? ¿Por debajo de dónde? ¿Aquí? ¿Aquí no? ¿Aquí uno? Este. ¡Toma! ¡Cuidado! Pero ya que está los dos, bueno. Espera, espera, espera. Vamos a apagarlo todavía. Venga, vamos. Sí, está la botella, no apagará. Vamos a darle, prende el fuego ahí, lo voy a hacer yo. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Y el tío se ha quemado el aire! Como un niño chico. Pero como decíamos, la lana arte, porque tiene mucho oxígeno alrededor, además lo que sería el soplador lo alimenta todavía más y saltan esas chispas, ¿verdad? Haciendo este efecto tan curioso. Espera, y si le doy más, esto parece que se acabó. Mira, sale, todavía queda unas poquitas ahí, 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 vamos, 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 y se mueve, y se mueve. Oye, voy a parar esto ya, voy a parar esto ya. Esto lo ponemos aquí. Bueno, Victorio, ¿cómo se ha visto? Espectacular, se ha llenado la pantalla de fuego. ¡Qué guay, Bert! ¡Qué guay! Oye, me ha encantado, oiráis. Sí, sobre todo también podríamos hablar del peligro del viento, cómo puede trasladar esas chispas cuando hacemos una oveja. Que lo explicabas tú al principio, pero esto es precisamente una buena explicación del por qué no se debe hacer primero este experimento. Fuego en este tipo de días cuando hay tanto viento y sin tener todas las medidas de control, porque como podemos ver, pueden saltar las chispas a otros árboles, a otros sitios, y el fuego entonces se expande. Estamos viendo la repetición, Victorio. Ay, me parezco un niño hoy, de verdad. No, el fuego siempre es muy atractivo. Es que es una maravilla cómo ha sido el fuego atractivo. Además, sabiendo que estamos totalmente seguros, mucho mejor. Mucho mejor. Muchas gracias, Irai. Muchísimas gracias, bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Y buen servicio esta noche, ¿vale? Pues nada, Victorio. La semana que viene más experimentos. Buenas noches. Y buenas noches, Canarias. Eso, y gracias a los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria por echarnos una mano también con la seguridad para hablar de ciencia en Televisión Canaria. El patio de Carmencita es muy particular, como diría la canción. En este caso es un lugar de encuentro y trabajo para artesanos y amigos de Agüímez en Gran Canaria. Un patio con más de 400 años de historia. Bienvenido a este rincón lleno de encanto en Agüímez. Aquí trabajamos varios artesanos. Isabel con sus telas. Roberto y Alesia con la cerámica. Y yo, como no puede ser de otra manera, hago puro, con sabor, a mi cubanía. Los tres llenábamos el patio de alegría, pero sabíamos que faltaba algo. Y ese algo ya está aquí. Es Geray y su patio de Carmencita. Si me preguntas cómo acabé aquí, fue algo, yo creo que, místico, divino. Porque se alinearon muchos astros para que esto fuera real. Nací en la isleta, mi barrio maravilloso. Para mí la isleta de mi corazón. Y acabé en Agüímez gracias al amor. Yo me dediqué toda la vida al comercio, pero tenía ganas de montarme algo para mí. Y acabé montando algo de hostelería que yo pensé que jamás volvería a ella. Buenos días, chicos. Buenos días, cariño. Ya me llegó la alegría de a mí irme. Y era ahí cuando me ve, me dice, ¿qué dice la alegría del patio? Digo, pues nada aquí, aportándola. Déjame un cafecito de los míos, por fin. Y me avisa cuando lo tenga que tengo un pedido que hacer. Sí, vida, te lo llevo yo y que estás aquí al ladito. Patio de Carmencita es una cafetería. Cafetería especial porque el sitio es especial. Yo después de estar trabajando aquí, salgo. Entre el ambiente que hay y el café que se bebe en el patio de Carmencita, que desde el de Amogán no hay ninguno como este, me da esta energía. Se nota la diferencia de cuando no estaba a como está. De verdad que tiene unas energías espectaculares y yo le deseo lo mejor. Le deseo mucho éxito y que siga creciendo el patio de Carmencita. Uy, Carmencita es un nombre muy especial para mí. Siendo de la Isleta y costalero de la Virgen del Carmen muchos años, es un nombre que lo llevo pegado a fuego. Y sobre todo mi Virgen del Carmen de la Isleta, que la llevo siempre conmigo, es para mí lo más importante, vamos. Mi sueño lo he llevado a cabo con el apoyo total de la mejor de las personas que tengo a mi lado, que es Félix, que es mi pareja. La Cari, ¿qué tal? Se me llena la boca porque ha sido la persona que más me apoya siempre y en este proyecto más que nunca. Te quiero, chao. Este sitio tiene una historia preciosa. Aquí antiguamente había más casitas, la gente vivía en las habitaciones y fueron muchas familias que cuando se casaban tenían sus primeros hijos aquí, eran sus primeras viviendas y luego sus hijos también tuvieron a sus hijos aquí. Y hacían sus bailes y sus cosas típicas canarias. Yo creo que todo eso se quedó aquí, ese cúmulo de energía de esa gente. Espero que el patio Carmesita siga creciendo mucho y durante muchísimos años poder seguir disfrutando de mi cliente y ellos de mí y del sitio, por supuesto. Hoy ha sido un día muy especial para los aficionados a la astronomía. Los americanos han tenido un eclipse total de sol. Pero nosotros, desde Canarias, ese mismo eclipse lo hemos visto así. Un eclipse parcial en el que la luna se ha comido este cachillo que está teniendo ahí una muesquita del sol justo en el momento del atardecer. Ahí están viendo cómo va cayendo el sol con la mordidita desde el observatorio del Teide. Un vídeo precioso de Daniel López del Instituto Astrofísico de Canarias. Una imagen inédita que te hemos mostrado durante el programa de hoy aquí en Una Hora Menos. Una vez el sol se ha marchado, tenemos una noche tranquila. Por ejemplo, desde Teror, en las medianías de la isla de Gran Canaria. Una noche tranquila, pero ventosa. Recuerden que estamos en alerta por fuertes vientos y a partir de mañana en alerta por riesgo de incendio forestal y en prealerta por fuerte oleaje. Y por si fuera poco, se nos viene más calor y calima. Mañana, después de Telenoticias 2, actualizamos. Y mirando hacia la basílica de Nuestra Señora del Pino, les deseamos feliz descanso. Se quedan con gente maravillosa. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. Y llegas, y sin querer no rompes todos mis esquemas. Haces que vuelva a iluminarse todo dentro de este corazón que por perdido había dado yo. Y llegas, por mi cabeza pasan cosas de caderas. Y ahora que llegas de repente me provocas esta sensación, la que un día ya... ¡Gracias!